La importancia del tenor Francisco Araiza radica no solo en la belleza de su voz, sino en que abrió las puertas para que los mexicanos fueran conocidos en el mundo. Cuando yo llegué no se tenía absolutamente ninguna noción de si existían cantantes mexicanos, que sí los había habido con gran éxito, pero extrañamente no se habían quedado en la percepción presente del público europeo. Y quizás si yo hubiera ido cantando otro tipo de repertorio, el repertorio que se espera de un cantante latino, repertorio italiano o de repertorio francés, tampoco hubiera sucedido. Pero por el hecho de haber ido a cantarles Mozart y Schubert, y en algunas ocasiones en algunos puntos mejor que ellos, eso sí los hizo despertar y identificar al talento mexicano como un talento muy válido. A partir de entonces yo me di cuenta de la gran expectativa que despertaba la aparición de un cantante mexicano, y por esa razón también facilitó mucho el que los que vivieron después de mí pudieran hacer su carrera un poco más orgánicamente, un poco más fácilmente. Yo tengo que decir que la vida es como un rompecabezas, que una cierta pieza en un determinado momento no tiene ningún sentido, porque es azul y me imagino que hay un silo que tengo que completar de alguna manera. Pero viéndolo a posteriori, se da uno cuenta de que sin esa pieza el rompecabezas no hubiera podido ser construido. Y sucedió de esa manera. Yo no fui el único que fui educado en la disciplina de vida aquí en México, en el tiempo. Existía la cátedra del maestro Ernesto Römer, el Conservatorio Nacional. Existía ya una escuela de elite de personas que se habían ido a Alemania a estudiar y habían regresado sin haber tenido la oportunidad de presentarse en grande allá. Así que yo fui a presentar lo que aprendí mejor aquí en México y eso lo aprendí gracias a que la maestra Erika Gomeschek en un cierto momento me adoptó musicalmente austríaca a ella. Estaba convocando audiciones para cantar o presentar el oratorio de la creación de Haydn y estaba buscando talentos jóvenes. Entonces yo fui a audicionar, me tomó, aceptó, pero con la condición de que aprendiera a interpretar con ella. Y así lo hice, que gran ganancia para mí. Estuvimos trabajando durante cuatro años y medio y finalmente salí y salí muy bien preparado en el gran concurso en lo que fue mi parte en Múmich. Y por eso suelo decir que yo soy hecho en México. Unas semanas después ya tenía mi primer contrato y así sucedieron los demás como en una avalancha. El tenor que debutó en el Palacio de Bellas Artes en 1977 y que se ha presentado con las más importantes compañías de ópera y teatro del mundo, considera que en México hay talento suficientemente valioso para destacar en el extranjero. Nosotros somos un país de ópera por tradición. En el siglo XIX no hubiera ninguna casualidad que nosotros estrenáramos después de la primera una obra de Rossini o de Berlín aquí en México. México, México formaba parte del panorama internacional cultural. Eso desapareció con el tiempo, con nuestros problemas y aventuras sociopolíticas. Y finalmente, ahora en este mundo global, seguimos participando porque por una parte estamos mandando cantantes mexicanos al extranjero que tienen un gran éxito, una gran aceptación. Y por el otro lado seguimos invitando artistas de afuera para que nos vayan a enriquecer también con sus posibilidades y su arte. Aquí, precisamente en León y en este Teatro del Bicentenario estamos demostrando cuál puede ser eventualmente una solución para verdaderamente crear una gran cultura operística en México. Araiza, que en 1980 fue dirigido por Karajan para grabar la flauta mágica de Mozart, Bela opera una posibilidad de renovación íntima para el público. Es que no podemos mezclar diferentes campos de actividades ni diferentes emociones. El arte siempre va a tener un lugar preponderante en la vida de cada persona porque el arte significa, por un lado, cultura, por otro lado, enriquecimiento espiritual, por otro lado, una forma de recargar esa batería esencial de la vida para confrontar los problemas cotidianos de otra manera, de una manera más efectiva. tenemos ahora un gran sinnúmero de estudios que reflejan cuáles son los efectos de la música bien grabada, de la música bien implementada, de la música huida, estando presente del vivo y, sobre todo, una muy buena función operística. Cuando nosotros hacemos producciones, estamos presidiendo la catarsis absoluta del público. Es decir, que la persona que llega va a salir renovada o cambiada de alguna manera. Esa es nuestra misión. Francisco Araiza no solo es considerado el mejor maestro de ópera del mundo en la actualidad. Como intérprete, obtuvo en 1988 el premio al Mejor Evento Musical por su recita de lead en Tokio. Ha sido vacionado en el Teatro La Venise de Venecia, en el Metropolitan Opera de Nueva York, entre otros muchos. Ahora se presentará en el Teatro del Bicentenario con una gala de ópera. En la primera parte se le estamos dedicando al compositor ruso, Peter Tchaikovsky, eminentemente con su ópera, Eugene Yevgen, que es una narración autobiográfica de Pushkin, en la cual la famosa alma rusa está verdaderamente expuesta en todas sus facetas, gracias a la diversidad de los personajes y a los diferentes testículos vocales. Esta es una ópera muy intensa, muy dramática, muy romántica, y Tchaikovsky pudo captar esa intensidad y esas dimensiones en su música de manera esplendorosa. Hay algunas de las áreas que no tienen ninguna que sea mejor. O sea, aguantan cualquier comparación y salen vencedoras. Por la complejidad, por la profundidad, por la manera de efectuar lo que nosotros llamamos los puentes entre los diferentes diferentes facetas, diferentes colores dramatógicos y dramáticos. Además de que son muy lucidoras para los cantantes, al público le gustan mucho porque son muy emotivas. O sea, es una primera mitad de gran impacto. La segunda mitad se la estamos invitando a Giuseppe Verdi en la primera faceta en la segunda mitad y a Shawlunu con su ópera Fausto en la segunda parte de la segunda mitad. Estilísticamente, desde luego, muy diferentes, cada uno muy bien determinado. Sobre todo Verdi que es quizás el compositor italiano más estricto que existió. Allá en Europa se tiende a decir que es el compositor italiano más alemán que existe y verdaderamente lo es ya que el estilo verdiano es un estilo muy especial, muy delicado, muy instrumental, similar al estilo basateano, pero no tan no tan denso. Y en Shawlunu desde luego con ese tema interminable de Fausto tenemos tres tres números que son representativos del área de de la joven Margarita que viene seducida finalmente por Mifistófides, pero más bien por esa ambivalencia del carácter de Fausto que aparenta ser una persona joven pero que el espíritu que tiene el sitio del mismo sea no es un espíritu joven sino es un espíritu increíblemente complejo y experto y esa conjunción hace prácticamente que la mujer más pura de la tierra sucumba a esas seducciones. otra área es el área del hermano el hermano que es soldado y que sabe que está siendo utilizado en las guerras napoleónicas como carne de cañón y eso les gusta desde luego y no se puede explicar cómo es posible que ya habiendo estado en tantas no pase nada y es lógico porque la fuerza maligna lo está protegiendo para eventualmente convertir a Fausto en un asesino en su momento dado o sea una obra de gran complejidad y también cuya música tiene una gran profundidad que los alemales tienen un poquito menospreciado porque no la escribe un alemán tenemos en esta gala sobre todo un carácter muy festivo ya que estamos celebrando los 80 años del Palacio de las Artes y en este marco prácticamente surgió surgió este programa que podemos presentar presentar aquí o sea que estamos de mantenimiento Kenia Velázquez Zona Franca